Sentado en la cama de un hospital yo te conocí enfermera Tuviste los cuidados para yo sanar sin saber mi triste pena Fui buscando cariño para olvidar momentos de tristeza y de soledad Sin darte cuenta de que yo te quiero amar porque eres tan bonita y eres tan buena Es así mi linda enfermera como yo te comencé a amar Cuando tu a mi me cuidabas tu sonrisa me hacía soñar Es así mi linda enfermera como yo te comencé a amar Cuando tu a mi me cuidabas tu sonrisa me hacía soñar Es así mi linda enfermera como yo te comencé a amar Cuando tu a mi me cuidabas tu sonrisa me hacía soñar Es así mi linda enfermera como yo te comencé a amar Cuando tu a mi me cuidabas tu sonrisa me hacía soñar Sentado en la cama de un hospital yo te conocí enfermera Tuviste los cuidados para yo sanar sin saber mi triste pena Fui buscando cariño para olvidar momentos de tristeza y de soledad Sin darte cuenta de que yo te quiero amar porque eres tan bonita y eres tan buena Es así mi linda enfermera como yo te comencé a amar Cuando tu a mi me cuidabas tu sonrisa me hacía soñar Es así mi linda enfermera como yo te comencé a amar Cuando tu a mi me cuidabas tu sonrisa me hacía soñar Es así mi linda enfermera como yo te comencé a amar Cuando tu a mi me cuidabas tu sonrisa me hacía soñar Es así mi linda enfermera como yo te comencé a amar Cuando tu a mi me cuidabas tu sonrisa me hacía soñar ¡Vamos a las cojones! ¡Vamos a las cojones! ¡Vue para allá!